Se dan cuenta lo bien que canta esas asturianadas maravillosas. Hoy aquí en el Colegio de la Vega en Sariego se celebra la segunda prueba clasificatoria del primer concurso de canción asturiana de la comarca de la Sidra. Los vecinos de Sariego, como veis, han madrugado para acoger un sitio privilegiado para poder disfrutar a lo largo de la mañana de hoy de este concurso de canción asturiana. Silvia, ha sido una de las artistas más aplaudidas en lo que va de mañana. Lo intentamos, por lo menos, lo intentamos que saliera bien, por lo menos. ¿Cómo te has sentido ahí arriba con toda esa gente aplaudiéndote? Bien, hombre, la verdad que es una recompensa muy grande. El esfuerzo, los nervios que pasas, que se ve recompensada, pues oye, es que el grupo que está ahí, el grupo de gente que te está mirando, pues le gusta, que es lo importante. Aparte del jurado, por supuesto, estamos en un concurso. Además, hemos estado viendo a lo largo de la mañana un montón de señores, pero quizá tú has sido la primera chica y se ha quedado todo el mundo impactado al verte. Sí, hombre, bueno, las primeras somos las que vamos abriendo camino, pero hoy hay grandes cantantes y grandes campeonas. Está la del Inortal, está María, la del Caces. Bueno, hay buenas cantantes, muy buenas y campeonas. O sea que hoy está la cosa muy bien preparada.